¡Hola chicos y chicas! Aquí MandoBotTiRs8 Traciéndoles otro comentario Y estamos aquí en... ¡Terraria! El vídeo que subió antes es uno de los vídeos más largos En el canal Ahí está Y bueno, me sonora de emoción que tengo un vídeo largo Que son los más grandes Ahora son más... De los más ganadores aquí Los ganadores Y vamos a ver Ah, esto con sonido humana Es que estoy viendo esto y estoy muy bien concentrado O sea que ésta es de los jóvenes que tienen todo el puto inventario Claro, en el mismo motivo pasó mucho daño pero... No... Esto no sé qué hace la verdad Un vídeo que hace... Un vídeo bastante largo el de Hardcore De 16 minutos Y claro que ahora tenemos... Para hacer todos los vídeos así largos Y no Mateo... ¡Ay! Mateo, estás jugando a GTA... Chicos... Malo lo que hicieron No sé cuál es la play Nada de eso Estoy jugando a GTA Pero... En este canal me voy a dedicar solo a PC Uy... Me voy a dedicar solo a PC Y... No, no, no... No, no subí el PC3 Ya... Luego voy a ver otro canal con PC3 y todo eso No, no, no... No voy a subir... No voy a subir el PC3 Es que... No... La tengo pero... No subo, ¿no? Me voy a dedicar más a... Un PC... No quiero que se noque Nada por el estilo Pero si es por la PC No quiero que se noque nada por el estilo Porque es por la PC, guay Porque... Quiero usar la PC y no quiero... Quiero subir... ¿Qué te hago GTA, tío? Si, no lo entiendes... Esto no será para más Y bueno, también... ¿Esto qué es? Y bueno, no se enojen que... A ustedes les está optando mucho a estos videos Y por ser excusas de YouTube No, mentira A ver... ¿Qué haces acá? Ah... Ese era el que debió al Tiki Shirts Esa cosa es bastante buena Tiki Pants Tiki Pants Trece Diecisiete Te acabo de hacer el ABRANDO, chaval Te acabo de hacer el ABRANDO, chaval ¿Listo? Jetpack Espera Supongo que si Sago las alas ¿Qué pasa? Uy, le di mal, perdón Perdón por el retraso Perdón, perdón Oh, chaval Mola bastante Eeeeh, cago Si, esto bueno Pero, hasta las alas Las alas Ah, las tire Ahí está Pero, me pondré las alas igual Acá estoy andando Miren, acá había más cosas ¿Lala no? Néstera Uy, cómo mola Sí, esto bueno